Como es propio de los encuentros cristianos, los pastores y sus esposas alabaron y exaltaron el nombre del Todopoderoso, en un congreso que reunió a los líderes del departamento de Managua y otros municipios del país. Estos días estamos celebrando una serie de eventos en el país, comenzando hoy con el congreso pastoral, que involucra al pastor y a su esposa. El día de hoy primero y mañana dos, tenemos el congreso con pastores y esposas de pastores. Esta fue la primera de muchas actividades. Los cristianos evangélicos están construyendo las bases para fortalecer sus iglesias a través de la oración y el alimento de la palabra de Dios. Y esto es preparatorio también para futuros festivales que vamos a tener en distintas partes del país. Vamos a estar en Iztelí y vamos a estar a Matagalpa también el mes de noviembre. Así que lo que está ocurriendo hoy aquí es una especie de lanzamiento. Los líderes cristianos pretenden multiplicar el conocimiento de la palabra en cada una de sus iglesias en el tema de la fidelidad a Dios y a la pareja. Estos son temas importantes para nosotros los cristianos que tenemos que ponerlos en práctica. Pues Dios, ¿verdad? Cada día lo habla por medio de las palabras. Aseguran que actividades como esta vienen a fortalecer a la iglesia evangélica hasta sus cimientos, llevando a cada uno de los cristianos a orar por los suyos y por Nicaragua para que encuentre la salvación en la misericordia de Dios. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!